La gente cuando vio al tipo vestido Y en su juicio cabal Se asustaron A mi me daría más susto Pasar por un cementerio Y ver a un tipo atado En un sepulcro desnudo Diga La insensibilidad Si Jesús no está en mi Yo no tengo compasión Todo don perfecto Toda buena dadiva Viene de él Si él no está en mi A mi me va a dar lo mismo Que mi hermana no tenga para la gasolina A mi me va a dar lo mismo Que mi hermano Su situación económica Este por el piso Pero cuando El eterno está en mi Me preocupa que mi hermano No tenga con que pagar la renta Y si eso no sucede en ti Papi Yo te invito a que hoy Te conviertas al Señor Porque estás perdido Mira El Señor me levanta Y me sacan todos los chamucos Con los que yo andaba Señor me envía Mi primer trabajo Voy a trabajar Con hombres Drogadictos Y fue fácil Ir a los centros de rehabilitación Llevarle la ayuda Esa era fácil Después dice el Señor Vas a ir a la calle Y vas a buscar A esa gente Con el pastor Manuel El pastor Manuel Era un hombre Que Dios había sacado De la calle Era alcohólico Y después el pastor Manuel Estando yo ahí Trabajando con el pastor Manuel El Señor le dice Vas Y vas a ir a la cárcel Y le vas a ir a hablar a Polo Polo Era un tipo matón a sueldo Que lo tenían Solo en una cárcel Porque mira De tanto matarse Los demonios lo tenían Mira Despiruleado Y yo le dije al pastor Pastor Vaya que le van a dar duro Chumbimba Te va a dar ese tipo allá Lo tenían solito Y el pastor Manuel Es un hombre anciano Que desde que el Señor Lo rescató Se dedicó a recoger Esa gente de la calle El pastor Manuel Se va para la cárcel Y yo le dije Hermano Yo aquí te espero Agüerita Y tú ves Yo de aquí O no por ti Se metió Dice que se metió allá A la cárcel Y comienza Polo Lo agarró Lo agarró Del cuello Al viejito Lo tiró Contra la pared Y le decía Muéstrame Tu Dios Y yo Yo apenas Que yo decía Señor Ten misericordia Del hermano Haya metido Porque es que Ya le habían dicho A él Que ese hombre Era peligroso Y aparte Que es feo Entonces Matón y feo Susta cualquiera Así que El hombre Lo agarra Al hermano Manuel Y comienza A golpearlo Y a decirle Muéstrame Tu Dios Y le golpeó Y le golpeó Hasta que Sacaron al pastor Ya moribundo De esa celda Y lo mandaron Para la casa No Usted no puede venir aquí Ese hombre Está Este loco Y lo tienen allí Porque ni en el manicomio Lo quieren recibir Así que lo tienen En esa cárcel Y yo lo vi Que salió El viejito Pero reventado Y yo le dije Papi No vuelvas Para allá ¿Recibía a Jesús Como el salvador De su vida? No Desde que le dije Que le venía A hablar de Jesús Me agarró a golpe Lo curamos Lo llevamos Donde el médico Que estaba bien Aporreadito Pero no había Ningún hueso quebrado Solo era la carne Yo dije Menos mal Dice que esa noche El eterno Se le aparece en sueño Y le dice Vuelve a ir Donde polvo Yo le dije Manuel Para allá tú no vas Te va a matar El eterno Dice Dios Yo le dije Mirate la cara Como estás Aporría O el viejito El ojo La boca Y no vaya Ponde ese hombre Te mata Nos vamos No yo te doy Para un taxi Y yo me quedo Vamos Acompáñame Y yo me fui Yo me volví a quedar Fuera de la cárcel Y él entró Y yo voy a orar aquí Yo no creo Que el señor Quiera que ese hombre Te tenga así Todo maltratado Y llegó Y le dijeron No puede entrar Está bajo mi responsabilidad Déjenme entrar Y hablar con el pueblo No sé cómo Se las arregló Pero el viejito Vio a entrar Y le volvieron A golpear Lo vuelven A sacar Pero Polo Cuenta en su testimonio Que cuando sacan Al viejito Todo moritibundo Él se queda En su celda Llorando Y de un momento A otro El Dios Que vive Se le aparece A ese asesino Y le dice Yo soy El Dios El Dios Al quien tú buscas Que quieres Que haga Por tu vida Acába Eso es lo que Está pasando Afuera La iglesita Aquí No, no, no Es que El asunto El bonche La fiesta Estás allá afuera Aquí es muy rico Uno venirse a sentar Mamacita Pero lo que usted Tiene que ver Que el poder de Dios Se está manifestando Aquí Llenando tu vaso Para que tú Para que tú Vayas afuera Y le digas A los que están Sin fe Y sin esperanza Que hay un Dios Que levanta Al caído Que lindo Jugar a la iglesita Que lindo No sirve de nada Papi Y tú sabes Dice que estando ahí Espíritu Santo De Dios Y entonces dice Que ahí Recibió liberación Y él mismo Mandó a buscar Al pastor Y el pastor Llegó Con la boca Que ya no sabía Cuál era boca Y cuál era nariz Y empieza el señor A ministrar a Apolo Y lo sacan de ahí Un milagro Y sacan a Apolo De la cárcel Así Que formamos El trío dinámico Un borracho Un asesino Y una prostituta Pero tremendos Salíamos a predicar Y Dios Haciendo maravillas Y yo venía A Estados Unidos Trabajaba Y el dinero Que me daban Lo iba recogiendo Para irme a trabajar Y iba Y venía Hasta que el señor Me dijo El tiempo de aquí Se acabó Vas a ir a trabajar Con los enfermos De SIDA Y yo dije Este también es pan comido Porque ya Me había acostumbrado Al olor de borracho A los muchachos Drogaditos Que te faltan al respecto Ya me había acostumbrado a eso Pero me faltaba El toquecito final Cuando yo llego allá A ese lugar Me encuentro con un hombre Y ese hombre Yo lo había conocido En el mundo Y estaba ahí Enfermo de SIDA Le tenían por sobrenombre Usted sabe que en la calle Le quitan el nombre a uno Y a este le decían Chimbis Cuando yo voy caminando Y yo lo vi Porque el enfermo de SIDA Se va secando Como si fuera Un pájaro Que está en el Caído Muerto Que se van secando 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 Así estaba él Pero se le reconocía En la cara Que yo le dije Chimbis Y él me dijo Si El enfermo de SIDA A veces se acuerda Y a veces pierde En la memoria Yo le dije Tu eres chimbis Y me dijo Si Yo soy la negra Como Si Te acuerdas de mi Claro que me acuerdo Así que Para mi Era un gozo Atenderlo Y empecé Y empecé A ir A ayudar A los enfermos De SIDA Pero les tenía Asco Sale del cuerpo De ellos Un olor A mortesina Porque es que Se están muriendo En vida Y sale Un olor Como a mortesina Los dientes Se le caen Solo A ellos Les dan Unas enfermedades Que se llaman Enfermedades oportunistas Son unas enfermedades Bien raras Y hay una de esas Enfermedades Enfermedades Que se llama Sarcoma Caposi Que es que La pierna Y los pies Se le revientan Y entonces Comienzan a salir De esa pierna Un sangrado Las encías Le sangran Y yo eso No lo aguantaba Para mi Era tan difícil Y Chimbis Me decía Le daban el jugo Y luego me decía Toma Yo no aguantaba Ya comí Tú me tienes Asco Diana No Toma pues Es que ya comí Pero él sabía Que yo le tenía Fastidio Y me fui sintiendo Frustrada Porque el Señor Me decía Cómo le vas a hablar De mi amor Diana Cómo le vas a hablar De mi amor Tienes que hablarle A Chimbis De mi amor Antes de que parta Porque él va a partir Yo sabía Que el tipo Mira Tuki tuki Lulu Pero yo tenía Que ganarme Salma Antes de irse Y la única manera Como yo podía Era a través del amor Que ganarme Y la única manera